¿Y este lugar? Pues, ¿cómo lo encontraste, hombre? En la mañana salí a caminar y lo vi. Me dijeron que es de la esposa de Juanito. Pues, está re chulo. Mira nada más cuántas flores. ¿Y...? ¿Huele rico? Sí. ¿Tú también? Espérate, hombre. ¿Qué? ¿Para dónde vas con tanta prisa? A besarte. No, pero... ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? A ver, espérate, es que esto no me parece correcto. ¿Por qué no? ¿Por qué nos dejamos de chingo? ¿Eh? Tú me gustas, yo te gusto. ¿O no? Pues, sí. ¿Y entonces? Si los dos queremos esto, ¿eh? ¿O no te mueres de ganas que hagamos el amor? ¿Cuál es el momento? SON. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribe aquí encontrarás todos los capítulos de La señora A03 la Coyote. También puedes visitar telemundo.com donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie. ¡Gracias!